Bien, buenas noches a todos, creo que conseguimos dar algunos pasos importantes de la frente a nivel de consistencia, ya vi una América más intenso, un poquito más agresivo, pero conseguiendo resistir con los tiempos, mejoramos la contundencia, a pesar de termos perdido con los goles importantes, más bien, hicimos tres, vi un equipo con una fluidez interesante, con momentos, con una posesión como queremos, defendiéndose con el balón mucho a partir de que conseguimos una ventaja importante, pero sin habilitar de buscar siempre un gol, pero con un poquito más de paciencia, y bien, para mí estamos yendo por un buen camino, importante el debut de Quiñones, porque es un delantero importante, que vimos que marca la diferencia, y como equipo, muy bien, asalentar también los chavos, que estamos tentando darles minutos, experiencias, y de verdad América tiene una buenísima fuerza básica, hay que valorar esto, entonces hay que también a nosotros encontrar unos momentos como hoy, a debutar los jóvenes, e ir dándoles experiencias, hay que avanzar en, sobre todo en el sistema defensivo, de ser un poco más sólidos, de permitirnos cada vez menos situaciones al rival, Puebla de verdad tiene un buen equipo, está muy bien trabajada, produció algunas situaciones importantes, pero tengo que tener los pies en la tierra en este momento, saber que tenemos 20 días de trabajo con los jugadores llegando, integrándose, dando oportunidad en los entrenamientos a muchos jugadores de la 20, conseguimos conocerlos en este tiempo todo, pero no satisfechos a nivel de que sabemos que podemos ser mejores, hay que encontrar los puntos de evolución siempre, más en este momento celebrar una victoria importante. Cuanto más competición es mejor, claro que hay que tener una coherencia con el calendario, pero aquí para mí en el México, ya hablé un par de veces sobre esto, se juega poco en mi avaliación, entonces una competición a más, una oportunidad a más de buscar un título, en clubes grandes como América, están pensando en conquistas, entonces cuanto más oportunidades tenemos, es una chance a más, una buena competición, por cierto muy acerrada, va a tener grandes equipos de la liga americana también, pero vamos para allá pensando en hacer nuestro mejor, y pelear lo más arriba posible, y sin duda pensando en el título.